Venga DJ Cha Tú no me sé, sé, sé Papo, man, me siento quien lo quita No sé qué será que me tienes mal Por movimiento y tu cadera hasta el bailar Si tu novio te deja sola No te desvendícame la hora Sabes que le voy a llegar Ella se siente sola y con sus amigas quiere bailar Con un par de botellas toda la noche quiere rumbear Ella se siente sola Sola, solita Sola, sola, solita Ella que está durísima, dice que no le importa lo que digan Siempre actividad y con un par de botellas anda sola Y a sus amigas se empieza a conectar Una cadena por WhatsApp pa' que tenga activa No te creen en amor Porque le dan rojo el corazón No quiero otra desilusión No Ella solo quiere divertirse Con dones sexy A caliente y me llama Soy el único que le da De contrato la tengo de mujer De contrato la tengo de mujer De contrato la tengo de mujer Ella se siente sola y con sus amigas quiere bailar Con un par de botellas toda la noche quiere rumbear Y ella se siente sola Sola, solita Sola, solita No sé qué será que me tienes mal Por movimiento en tus caderas al bailar Si tu novio te deja sola No te suelvindícame la hora Sabes que le voy a llegar Sabes que no va el break Se viene conmigo y se va a perder Ya tengo tu sex type Suéltate pa' hacerte de una y otra vez Pa' que te quite el estrés Sé que tú vas a perder Pa' que te quite el estrés Sé que tú vas a perder Ella se siente sola y con sus amigas quiere bailar Con un par de botellas toda la noche quiere rumbear Y ella se siente sola Sola, solita Sola, solita Sola, solita